Los mejores pases del primer tiempo para las situaciones que tuvo Cienciano fueron de Castilla. Estaba conectado. Cuidado, con el gol. En contra, golazo. En contra la guardó en su propio arco. Gol. De Cienciano del Cuco, hay que sonreír. No queda otra, no queda otra. Otro gol en contra. Imposible para Cisneros. Luego del rechazo me parece que fue Canales. Encuentra el descuento que pedía Ramón para atender un partido más emotivo. En los minutos finales fue Canales.